Y voy a tener también un show precioso. Me voy a conseguir un chico que baile conmigo y que me pueda cargar y mostrar. ¡Qué diablos! Me voy a conseguir a dos chicos. Claro, eso me marcará mejor. Hola. Hola. Piensa en grande, Roxy. Piensa en grande. Yo sé. Me voy a conseguir un chico de chicas. Aquí en el mundo aclamará tendrá que ser Roxy. Y quien las pites dará tendrá que ser Roxy. Ella será una celebridad más famosa que cualquier actriz. Conocerán sus ojos, dientes, pelo, tubis y nariz. Ayer esposa de un chalán. Ahora soy grande. Roxy. Si, sublimear es el matar. Y ya subió porque buscó. Y como un tira verde, buscó. Mi Roxy. 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 Ch, 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 ch. Aplausos. 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 Gracias.